Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerde Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi hijo te siempre a rebusar Y a llegar la medianoche, cuando riciando se confunde con la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídela todo lo presente Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerde Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi hijo te siempre a rebusar Y a llegar la medianoche, cuando riciando se confunde con la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídela todo lo presente Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte